Empece a patinar y ya desde que empieza a patinar no olvídate ¡Hostia! ¡Pero que hace! ¡¿Qué hace?! ¿Qué hacía ese? Ese sacó el coche mal, ¿eh? Ese sacó el... Yo creo que estaba comprobando la temperatura del asfalto Porque dijo, ¿la fue más fría? Y estaba comprobando la temperatura del asfalto con la cabeza, con el casco, ¿eh? Y ahora, todavía está ahí, solo en la derecha ¡Gracias, chico, gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, la ticanes, la ticanes, buf. Este cambio de peso no le gusta. No. Aquí yo no tengo trompe, ¿eh? Al igual, ¿eh? Básicamente, tío. ¡Vamos! Mecadu, puta madre. Now I need to peen again. I have these cues. Haklayacaklar bunlar. ¿Dónde vas Andrés? ¿Me explicas? ¿Cómo me lo cuentas? ¿Dónde vas Andrés? ¿Como te vas a dar la de la derecha? ¿De la derecha? ¿Estamos en el 10º de la derecha? ¿Estamos en el 10º de la derecha? ¿Estamos en el 10º de la derecha?